Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes capítulos pasajes de nuestra historia que nos demuestran que no es un cúmulo de desastres como algunos querrían decir, sino más bien todo lo contrario, una sucesión de grandezas y hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años de Imperio Español, un legado que todos deberíamos conocer y también defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche, ¿deberían algunos diputados socialistas haberse saltado la disciplina de voto para impedir la investidura de Sánchez? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Pero hemos tenido otros protagonistas a lo largo del debate. Por ejemplo, el diputado de Teruel existe. Este señor, Tomás Guitarte, ha asegurado su llegada al Congreso de los Diputados que ya están denunciadas las presiones y amenazas que ha recibido en los últimos días por anunciar su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez. Yo creo aquí que estamos siendo sometidos a una presión tremenda desde los medios, desde las redes sociales, incluso esta mañana mismo, llenando de pintadas mi pueblo, mi comarca, mi región. El representante de la plataforma turolense ha reafirmado su sí a la candidatura de Pedro Sánchez, según ha publicado el diario La Razón, porque ha sacado una buena tajada de su apoyo. Según el periódico, el precio de ese sí se encuentra en varios contratos con administraciones públicas gobernadas por el PSOE. Sin embargo, al parecer, esos acuerdos fueron firmados con los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana antes de que Guitarte fuera diputado. Bueno, el caso es que, desde Teruel, muchos de sus vecinos del municipio de Cutanda se han confesado engañados al saber que su diputado iba a apoyar la investidura del candidato socialista. Y, antes, Trejo, te lo pido justamente cuando querías hablar de Teruel Existe. Sí, ¿no? Más que nada, estaba comentando que el señor este, Guitarte, o más bien el arte de la Guita, de cómo hacer Guita, es un submarino totalmente que le han colado aquí en el Congreso, ¿no? Y lo ha colado directamente al Partido Popular. ¿Por qué? Porque es un señor que tiene su domicilio personal en Valencia, a una hora de Teruel. Es un señor que está empadronado en Teruel dos meses antes de las elecciones generales. Y, además, es un señor que tiene una oficina de 700 metros cuadrados en una determinada zona de Valencia, en la cual la tiene alquilada a una agencia de la Generalidad que preside el corrupto de Chimo Puig. Además, es muy curioso porque, claro, esa misma agencia podría estar en algún local público, sin tener que pagar 10.000 euros al mes. O luego, por ejemplo, los contratos que tiene con Lambán o con el gobierno socialista de Aragón, ¿no? Y yo creo, y vamos, creo no, yo estoy en la certeza, o creo estar en la certeza de que eso es un submarino. Es decir, aquí mandamos a Teruel Existe, vamos a ver, aquí ellos sabían que las iban a tener muy crudas a la hora de formar gobierno y que se iba a decidir por lo que al final se ha decidido, por un voto o dos. Por dos ha sido en este caso, sí. En este caso ha sido por dos. Entonces, ellos tenían que tratar de asegurarse, y por poco les sale mal el asunto, porque ellos contaban también con la señora ahora más de Coalición Canaria, y al final, bueno, pues, y Revilla, y han estado donde tenían que estar, en su sitio. Les ha podido la conciencia y la españolidad y el régimen actual en el que estamos viviendo, ¿no? Y claro, es muy triste, es muy triste que este señor haya engañado a toda una comarca de Teruel, a cuatro abuelos que tenían una plataforma reivindicatoria en la cual salían de vez en cuando a hacer una manifestación y decir, oye, que Teruel existe, que estamos despoblados, que necesitamos y demás, y luego, lo que le ha prometido el gobierno socialista, hacer una autovía, estos son, estos los socialistas y los comunistas son la bomba, además se parecen un montón. Lo mismo le ocurrió a Iglesias cuando se compró el casoplón en la Navata, término municipal de Galapagar, que estaba protegido y estaban protestando para que le derrubieran la mitad del chalet al antiguo propietario y cuando llegó Pablo Manuel Iglesias, oye, los movimientos ecologistas desaparecieron. Pues aquí pasa igual, aquí hace ocho años o nueve le retiran el proyecto de una autovía porque incumple el impacto medioambiental y resulta que ahora llega el Taur de Moncloa y yo no sé qué se saca de la chistera y le vuelve a dar la autovía. Digo yo que el buitre que estaba en el medio del campo donde van a hacer la autovía, sigue estando y sigue anidando y sigue comiendo los huesos del cordero que ha muerto el otro día. Vamos a ver, vamos a ver, a ver si estos señores regionalistas se dan cuenta una vez. Y luego quiero también tener unas palabras para el presidente de mi comunidad autónoma. Obviamente no son positivas y me refiero en este caso para Fernández Vara. Es decir, creo que en estos momentos ha traicionado a todos y cada uno de los extremeños que lo han votado. Creo que ha traicionado al pueblo extremeño y ha contribuido a que la brecha social, económica y salarial que hay entre las diversas regiones españolas, principalmente entre Extremadura y Cataluña, Cataluña, Vara, Cataluña, esa tierra que tanto nos ha robado, que nos ha robado en recursos humanos, en recursos económicos, estás contribuyendo a que esa brecha sea más grande, sea, se incremente. Y es más, defiende, defiende porque lo último que te has dejado de ir son los derechos del CABA. Y ya está bien. Lo mismo podríamos decir en Casilla-La Mancha, con Emiliano García Paz. Vamos a ver. ¿Por qué existe Teruel existe? Porque decía que Teruel no existe. Pues por lo de siempre, por la panda de golfos que ha habido en Madrid siempre. Es así de simple. O sea, si hubieran hecho las cositas, y por eso hay otros movimientos regionalistas de esto, en Soria, en la tierra de mi familia, hay también uno parecido. Y probablemente sacará un escaño en las próximas. Pero es que si vemos de dónde vienen los votos de Teruel existe, porque Teruel existe, no estaba en el 28 de abril. O sea, se ha estrenado. Y ha ganado las elecciones, ¿no? Sí, sí. Es que las ha ganado. Y probablemente mucha de la gente que le ha votado ahora estarán diciendo, pero si analizamos los votos, en Teruel hay tres escaños, ¿no? Hay tres escaños, se reparten tres escaños. Entonces, en el 28 de abril, sacó uno el PP, otro el PSOE y otro Ciudadanos. Podemos no sacó escaños. Y ahora, curiosamente, si vemos... PP sigue sacando un escaño, pero curiosamente ha sacado más o menos los mismos votos. 17.000 tuvo... 17.000 en abril y ahora 18.000. El PSOE tuvo 25.000 en abril y ahora ha tenido 19.000. Ha ganado las elecciones allí. Pero, curiosamente, los que han perdido casi todos los votos en Teruel, eh, en Teruel, es Ciudadanos. Que tuvimos 15.000 y ahora hemos tenido 3.000. Y Podemos pasó de 8.000 a 5.000. O sea, han perdido también votos, pero los que hemos nutrido a Teruel Existe, básicamente, hemos sido nosotros y algo el PSOE. O sea, es un partido que se nutre de gente que está hasta las narices de las... Pues el votante de Ciudadanos... Es un submarino que han enviado desde... No, no es un submarino. Sí, sí, sí. Es gente que ha visto que no era útil votar a Ciudadanos y ha votado a Teruel Existe. Es así de simple, eh. Y cojan ustedes el resultado electoral. Sí, sí, sí. Es así de simple. A lo que voy es que el líder, eh, al señor... Y este señor que yo, honestamente, ahora han empezado a sacar historias que, a ver, a ver, yo, como no lo conozco, pues no sé de qué pie cojea. Pero, hombre, que le digan que es que se está aprovechando de contratos de hace el año pasado, de no sé qué, tal... De unos meses antes de presentarse a las elecciones. A ver, a ver, a ver, a ver... Este hombre, pues bueno, le han preguntado, oiga, le preguntaron, oiga, ¿usted va a decir que sí después de leer el acuerdo de Esquerra? Y él dice, bueno, es que ahí pone que todo se hará bajo el marco jurídico que hay. Pero no ha dicho... Ahí no pone la Constitución. Bueno, pero pone el marco jurídico existente. Con lo cual yo entiendo... No hablo por mí, hablo por él. Sí, 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 lo sale, sí. Que se va a cumplir. Y, por lo tanto, oye, si a mí no me van a cerrar 120 estaciones de tren que me iban a cerrar, y me vienen y me dan alguna carretera, y me dan... ¿Qué es lo que la gente... Para eso me han votado, joder, porque es gente de... ¿Para qué le han votado a ese hombre? Los de Teruel. Pues algo habrá... Entonces dice, ¿por qué me voy a arriesgar yo? Yo me pongo en su piel. ¿Por qué me voy a arriesgar yo a que no haya un gobierno que se repitan las elecciones y que encima luego ya no salgamos otra vez? Es que... Pero hay que ser objetivos en esta vida. Al final le está dando la razón a la desarrimada, que hablaba el otro día, que algunos se venden por un sueldo. No, pero no... No, él está defendiendo sus... Sus garbanzos. Como ha hecho el otro, el canario ese, el eterno ese, ¿no? Pedro, Pedro. Entonces, joder, pero yo creo que es injusto lo que le han hecho a este hombre, joder. O sea, insisto, traidor, gobar, despreciable, sacaron hasta un vídeo por ahí por las redes de una manifestación que era la de Madrid, que era la calle de Madrid, la calle Goya. Gente de la derecha, sacando un vídeo diciendo están en Teruel pidiendo a este tío... Y era la calle Goya de Madrid, la manifestación de Colón. Que no han hecho... Ojo, que no han hecho nada distinto de lo que dijo el otro día en sede parlamentaria el presidente en funciones del gobierno. Cuando la señora Oramás anunció su voto negativo, le dijo, eso no es así, ya veremos lo que hacemos con su partido y con Canarias. Ojo, que el primero que empezó y en sede parlamentaria fue el presidente en funciones. Bueno, eso es una concepción también de lo que estábamos hablando antes, una concepción de, efectivamente, de lo que se ha hecho en Madrid con los separatistas y con los nacionalistas, de estar cediendo, que al final llegan los de Teruel. Efectivamente, surge una plataforma y dice, bueno, aquí unos y otros, nosotros somos leales a España, como el dibujo ese de Mingote que aparece en unos, ¿nos va a dar alguien dinero por seguir siendo españoles? Y aparece una manifestación al lado, independencia y una señora regándoles de dinero, ¿no? Es decir, aquí en España los leales a España, como ha podido ser la provincia de Teruel, estaban olvidados, ¿no? Y otra, Extremadura, que estás hablando de Extremadura, los trenes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y tal. Entonces, aquí el problema, aquí el problema es que hay unos golfos que han estado 40 años negociando con los nacionalistas y los separatistas, el bipartidismo y al final hay unos privilegiados que encima son desleales a España y que encima hacen una declaración unilateral de independencia y ahora mismo el Partido Socialista les va a dar cobertura también y les va a dar dinero y habrá negocios en los presupuestos, como estáis diciendo, los va a sacar de la cárcel, se pasan por el arco del triunfo la Constitución, las leyes, incluso hablan de República Vasca, se ríen del rey, la soberanía, la igualdad de oportunidades. Entonces, tenemos que cambiar ya de paradigma, no podemos estar siempre igual, el bucle melancólico constante de que lleguen y esto sea como un bazar el Congreso de los Diputados a ver quién da más. Hay que hacer reformas necesarias desde el punto de vista territorial, defender la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades y legalizar a aquellos que quieren acabar con el marco jurídico y la Constitución, esas son las cosas que hay que hacer pero defenderlas bien, no podemos defenderlas y luego utilizar el mismo sistema de ceder de manera constante. Es que los españoles no son tontos. No, pero yo creo que están mezclando conceptos porque una cosa es no ceder ante el empuje nacionalista y que es verdad que se han cometido errores en el pasado y que de aquellas cosas tenemos estas ahora pero otra cosa distinta es que si no cambiamos la ley electoral estos nacionalistas independientemente que tengas comunidad autónoma o no van a tener provincias van a tener la misma repercusión electoralmente hablando que es injusta. Entonces tendremos que cambiar la ley electoral. Tenemos que hacer las reformas necesarias para que esto cambie de una santa vez y de igual manera que han insultado a este señor de Teruel ahora más también porque cambió el voto también la han insultado y ha sufrido presión. No, espero probablemente la... Incluso la pueden echar del partido. La pueden expedientar. Pero el problema... Pero es normal que en un congreso los diputados lo que se esté discutiendo es el tema de las autovías lo que te doy lo que no te doy y me dicen no, esto es la realidad de la dinámica del sistema de las autonomías la realidad de una dinámica que ha dado lugar que en una autonomía en una generalidad de Cataluña se ha hecho una declaración unilateral de independencia que unos señores han robado a expuertas encima siendo desleales a España y se han llevado el dinero a Andorra de corrupción constante y de desigualdad de oportunidades entre todos los españoles de desprecio a la soberanía nacional de pasarse por el forro las leyes y todo. Pero eso no te lo da el concepto de autonomía te lo da el concepto de que el gobierno por culpa de una ley electoral se le ha dado protagonismo el desarrollo del sistema autonómico ha dado lugar a Tereul Existe ha dado lugar a Foro Asturias va a dar lugar a todos los nacionalistas porque el pueblo español te lo da la fragilidad del presidente del gobierno está cansado Borja te lo da la fragilidad y a los hechos me remito en abril no existía y en noviembre sí, tú lo has dicho porque es un presidente del gobierno frágil y lo ha visto la gente y dice de eso podemos sacar lo que queramos Perdona, Borja lo que es un milagro es que la gente siga siendo leal a España a la unidad de España y a la igualdad de oportunidades con realmente las desigualdades que han dado lugar el desarrollo del sistema autonómico y aún así la gente sigue defendiendo que se fortalezca esa nación española que dé igualdad de oportunidades a todos los españoles pero es que los políticos al final ocurre lo que ha pasado con Pedro Sánchez es que tenemos ahora mismo hasta legitimados a los defensores de la ETA que también van a luchar seguramente por tener una partida en los presupuestos como Aitor Esteban y el PNV que llevan llevándose el dinero a expuertas desde hace 40 años y los de Convergencia y Unión que ahora han cambiado de nombre y ahora votan en contra pues efectivamente porque a lo mejor ahora lo que quieren es que Esquerra Republicana ocupe esa posición que ha ocupado Convergencia y Unión en ese bipartidismo concebido para que con las elecciones catalanas entre otras cosas Sí, pero que ahora a lo mejor dicen Convergencia y Unión estos ya no nos valen vamos a utilizar a Esquerra Republicana de Comodín y al PNV porque ya Convergencia y Unión con la corrupción repugnante de la familia mafiosa esta de los Puyol que encima se van a ir de rositas pues vamos a cambiar ahora por Esquerra hay que cambiar las cosas de una vez y defender las cosas clarísimamente por un sistema unitario en España pero tener claro la diferencia es decir o cambiamos la ley electoral o ya puedes quitar autonomías como si quieres poner plantar pinos por toda España Vamos a cambiarla Ojalá se pudiera cambiar ahora pero para eso tiene que tener una mayoría en el Congreso Había señores que tuvieron 187 diputados y no la cambiaron Bueno, ya sacamos a Rajoy Ya sacamos a Rajoy Hombre, es que las cosas hay que cambiar Rajoy el pobre pasarán 10 años o 15 y seguiremos hablando No, porque No, no, no porque si no caeremos en el mismo error y fortalecerás a las izquierdas y a los del gobierno de la vaselina Vamos a tener claro que vamos a hacer las cosas Hay que partir Hay que partir de los errores Y estoy de acuerdo con Fran en que aun siendo un movimiento que se genera porque se reivindica una serie de acciones sale en abril no existía en noviembre tiene un protagonismo importante pero insisto yo estoy de acuerdo con Fran que al que ponen de líder para que maneje la voluntad del grupo es un submarino un señor no me digas que en Teruel no hay gente o sea, es que además es un galimatías defienden que Teruel tenga importancia a nivel nacional y resulta que el líder se acaba de empadronar porque vivía en Valencia eso no hay quien no hay quien lo coja no hay quien lo coja Es un tío de izquierda tradicionalmente además es de izquierda no sé por qué no iba a votar a Pedro Sánchez Por cierto ahora que está tan de moda esto de la pregunta de la pregunta la semana pasada en el parlamento de Asturias se aprobaron unos presupuestos y ahí una representante de mi partido que había negociado ya con el PSOE además el partido le había dicho negocia una abstención de esa es que eso de la abstención no tenía que existir pero bueno existe y la mujer pues negoció allí sus cosas y se va a votar que sí y la llaman como el teléfono este del gobernador el del patíbulo antes de ejecutar al reo ¿qué pasa? el teléfono rojo tienes que votar en contra pero ¿cómo yo voy a votar en contra? si mañana el pleno no, no si ya esto tienes que votar en contra órdenes del partido bueno pues como esta compañera o ya creo que ese es compañera no estoy seguro tiene donde caerse muerta es catedrática bueno es una académica y tal y se metió en la política por recencia dijo pues el señor o sea es que la dignidad está por encima de todo y ella se abstuvo los presupuestos salieron y al minuto siguiente se la empujó no no entregó el acta y se largó pero es que ahora el que viene detrás que le tocaría entrar ha dicho que que pase el siguiente o sea fijaros como está la cosa que le da la risa y Rufián dijo una cosa que a mi me llamó la atención dijo 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 España de que sirve una bandera y una patria si maltratas a tu pueblo dijo y le dije hombre majete no seréis vosotros que lleváis ya gobernando unos cuantos años y cada vez en Cataluña los derechos y la pobreza cada vez es más evidente pero también dijo una cosa buena dijo eso de España nos roba es una mentira eso se ha utilizado como arma arrojadiza es falso España no nos roba a mi España no me roba me roban los corruptos y los golpes esos son los Puyoles los Bárcenas los de los Eres esos son los que nos roban no nos roba España entonces quiero decir que eso también lo dijo y realmente se está haciendo de ciudadanos Rufián pero lo que te quiero decir es que eso hay que decir también hay que decir no es que hay que decir las cosas también las buenas y las malas claro que sí pues ahora seguimos hablando de estos partidos minoritarios que son tan fundamentales a la hora de una votación como la de investidura vamos a hacer una pequeña pausa pero antes les recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche deberían algunos diputados socialistas haber roto la disciplina de voto para no favorecer la investidura de Pedro Sánchez si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 ahora volvemos por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el de la Academia más peligroso para sus intereses Independen en forma de repudio Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra tofes En el Distrito Televisión La Luz Oriental Obra Cinematográfica se transmitirá en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Debemos darle las gracias a todos ustedes porque este sábado y este domingo hemos sido tendencia en YouTube han sido muchos los amigos que han preferido seguir el debate de investidura a través de Distrito Televisión por lo cual se lo agradecemos y hoy les estamos haciendo una pregunta ¿deberían algunos diputados socialistas haberse saltado la disciplina de voto para no facilitar la investidura de Pedro Sánchez? Si ustedes creen que no 905 80 81 40 y si creen que sí 905 80 81 41 La verdad es que hace un momento hablábamos del voto de Teruel el sí existe y ha sido fundamental para esta investidura pero no ha sido el único también han resultado fundamentales otros partidos minoritarios como el PNV el PNK Nueva Canarias o Compromís y lo realmente fundamental ha sido la abstención de EH Bildu y de Esquerra Republicana los separatistas y los proletarras son los pilares básicos del nuevo gobierno socialcomunista cuando han tomado la palabra el portavoz de Bildu los diputados de Vox han abandonado la cámara se ha tratado de un discurso por cierto claramente guerra civilista pero a los hooligans de las bancadas ultras no les molesta lo que nosotros digamos les molesta nuestra propia existencia pero nosotros no estamos aquí para agradarles a ustedes tenganlo claro estamos aquí para demostrarles con nuestra presencia que ni nos vencieron ni nos domesticaron y no lo han hecho con nosotros y no lo han hecho con el pueblo vasco y desde Esquerra Republicana ha sido Montserrat Bassa la hermana de una de las condenadas por sedición en la que ha defendido su postura y lo ha dicho para decir algo que la verdad no nos debería sorprender nada ha dicho que a ellos les importa un comino la gobernabilidad de España señor Sánchez le hablo como una familiar de una presa política catalana señor Sánchez el PSOE ha sido cómplice de todo esto y ha sido cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña y ante esto ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente y digo personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España Les ha quedado claro ¿no? Esta es la gente que tenemos en el Congreso de los Diputados les importa un comino la gobernabilidad de España ¿qué hacen ahí? Es mucho peor es que esta es la gente que apoya al actual presidente del gobierno que es un socio de camino porque aunque no estén dentro del equipo de gobierno como tal pero desde luego sin su apoyo y el de los presupuestos que va a ser más dramático importante un comino se apoyan es por otros motivos pero insisto yo creo que ella lo ha dicho públicamente creo que España también le importa un comino al nuestro presidente del gobierno si no, no habría hecho lo que ha hecho y lo que va a hacer porque lo que va a hacer está peor está por venir y por ver pero creo que va a ser peor que lo que hemos visto hasta ahora si le importa un comino para que te presenta a las elecciones para retorcer la ley a favor de otros intereses así de claro tú lo que quieres es lo de la consultita esa el panfletito ese pero es que Sánchez te ha tomado el pelo a ti y a tu familiar política presa os ha tomado el pelo porque no va a cumplir nada de lo que pone ahí exacto que te quede claro y si te importa un comino la gobernadora de España repito deja el acta y no te presentes no hagas aquí paripés y olvídate porque aquí ni va a haber secesión ni va a haber república ni va a haber nada que se le parezca hombre escuchar a Juan Carlos así la verdad que me da muchas esperanzas y las mismas que nos infundía Ricardo para poder afrontar este tiempo que se nos viene pero hay que recordarle a esta buena señora que su hermana si está en la cárcel es porque ha violentado la ley es decir que a su hermana no le ha metido ningún estado en la cárcel no le ha metido ningún gobierno ni le ha metido nada por el estilo le ha metido el incumplimiento de la ley el ir contra la constitución y yo coincido coincido plenamente con Juan Carlos si realmente España te importa muy poco pues deja tu acta de diputado y te marchas de España es decir dejas Cataluña porque Cataluña mal que Sánchez te haya dicho que va a hacer allí una consulta un referéndum que no se puede hacer salvo que sea que ahí es donde está el subterfugio salvo que sea el referéndum de un nuevo estatuto y entonces solamente voten los catalanes sobre ese estatuto pues márchate de Cataluña porque Cataluña es España y lo mismo es tuya que mía y de estos señores que están aquí les importa un comino la gobernaría de España porque no creen en la soberanía nacional no creen en la constitución y no creen en absolutamente nada entonces bueno pues esta gente pues simplemente están también por interés y me imagino que estarán escenificando alguna posibles elecciones que haya en Cataluña pues entonces ellos después de haber apoyado a Pedro Sánchez que al fin y al cabo es del Partido Socialista y hasta gente a su familiar lo han metido en la cárcel mientras estaba de presidente en funciones Pedro Sánchez porque la sentencia la sentencia ha salido cuando estaba de presidente de Pedro Sánchez entonces tendrán que escenificar de alguna manera pues esta cuestión y a ver qué es lo que han negociado para los temas de los indultos y todo esto pero efectivamente son gente que no creen la soberanía ni este ni el de bueno EH Ubildu que antes era Erri Batasuna y bueno este ya ha dicho que ni nos vencimos o sea todo este argumento también de que ETA está vencida por parte del PSOE que fue Rubalcaba y tal ya le ha dicho directamente Matute oye no no nosotros hemos dejado las armas por interés en un momento dado pero seguimos gobernando los ayuntamientos en comunidades autónomas seguimos con los objetivos clarísimos de lucha a Berchale por una república vasca independiente y dejad podéis engañar a la gente del pueblo español este que despreciamos y tal diciendo que hemos acabado con la ETA pero la ETA sigue ahí tenemos a nuestro portavoz Otegi diciendo lo que tenemos que hacer y se lo ha dicho claramente su socio abstencionista que incluso era su seguro para para que saliera presidente que les había dicho no votamos a favor en el caso de que haya algún diputado socialista que de pronto vea la luz y quiera votar en contra de Pedro Sánchez pues esta es la gente que vamos a tener que sufrir estos cuatro años con una legitimidad que le da Batet que le da Pedro Sánchez que le da este partido socialista de Guiguren también que ya se lo dio hace mucho tiempo es decir eso es la propia evolución la cena con Bildu están gobernando en Navarra también claro por eso desde el primer momento precisamente el hecho de Navarra fue el que a mí particularmente me abrió los ojos de cara a saber que jamás Pedro Sánchez iba a ir de la mano de los partidos que realmente defienden la soberanía nacional ¿por qué? porque no quiere romper su pacto en Navarra con Bildu es más no reconoce su pacto en Navarra con Bildu ahora que han cerrado presupuestos lo cual es todavía mucho más dramático esto de esta señora hoy aquí de Esquerra Republicana ha sido pues un paripé pero un paripé basado única y exclusivamente que no te quepa la menor duda en las elecciones catalanas tienen que convocarlas por la resolución de la Junta Electoral adelantarlas y Esquerra Republicana lo que pretende es tener por primera vez en la historia un presidente de Esquerra Republicana en la Generalitat con el apoyo del Partido Socialista claro con el apoyo del Partido Socialista este acuerdo está también ya cerrado estoy convencido eso está en lo que no se lee si eso que todo apunta que puede ir por ahí los tiros es decir un cambio de tendencia de Esquerra todo lo que suponga una ruptura entre los dos partidos independentistas eso ¿por qué tú defines que el PSC no va a ser no defiende ese independentismo no es que yo defiendo que el PSC es casi más independentista que Esquerra Republicana no es que lo defienda es que está no es que tienes que ver a Bartet yo intento ser objetivo a día de hoy todo lo que suponga yo no sé quién va a gobernar el PSC dentro de uno o tres o cuatro es que no lo sé yo sé por dónde vas tú yo sé por dónde vas lo que te quiero decir es que todo lo que suponga hoy una ruptura y una confrontación entre los dos partidos independentistas eso es positivo es positivo para España fíjate lo que te estoy diciendo estoy de acuerdo contigo es decir si Sánchez ha sido capaz de convencer a Esquerra de que se separe de Convergencia para un futuro presidente de Esquerra próximo o lo que sea en un par de años si ha sido capaz de llevárselo a ese huerto yo creo que es lo contrario eso si ha sido así el tripartito eso es positivo para España insisto y hombre que vamos a esperar de esta persona esta señora pues tiene que decir lo que ella dice es coherencia es como la de la CUP ellos son independentistas a no ser que el Partido Socialista el Partido Socialista haya interiorizado una reforma de la Constitución hacia una república o un estado confederal plurinacional y tal porque al final vale bueno si asimétrico confederal 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 bueno el federalismo asimétrico que es lo que definía eso es una tontada bueno pues dijeron eso de asimétrico y como lo van a hacer si no con los separatistas y están pactando con ellos y quieren un estado plurinacional asimétrico como es este sistema de las autonomías que es asimétrico ya lo quieren ya consolidar perdón el mundo mundial que esas federaciones tengan más poder que nuestras autonomías sabes lo que te quiero decir lo que pasa es que en España hay una sensibilidad completamente distinta porque va vinculado que en España un estado federal directamente destruiría el concepto de país que eso en Estados Unidos no pasa porque en España es el único país civilizado en el que tenemos una izquierda que no cree en la unidad de su país es el único país civilizado que yo conozco España siempre ha sido un país no es decir eso tampoco bueno es que estado federal significa que España hubiera estado desunida que hubiera habido federaciones como hubo en Alemania como hubo en Estados Unidos hubiera estado y luego los federas los unes en un nuevo estado pero es que España no tiene esa tradición porque no ha habido estados independientes es falso todo esto que dicen los separatistas ¿ha habido estados independientes? ¿entro de España? ¿ha habido reinos? 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 bueno pero es un estado pero hombre que se constituyera como España pero tenía su estructura del siglo XIII no perdón y las cortes aragonesas han existido hasta hace no mucho y las navarras menos todavía es un antiguo régimen pero quiero decir que bueno pero vamos a ver España siempre la tradición incluso jurídica de España ha sido un estado unitario nunca va a dejar de existir ha sido un estado unitario descentralizado administrativamente incluso nuestra tradición jurídica desde el siglo XIX ha sido hacer un estado unitario descentralizado administrativamente con diputaciones con provincias y tal todo eso que me estás hablando del antiguo régimen y hacerlo compatible con un estado federal nuevo que está diciendo un federalismo asimétrico que dicen los socialistas a mí me parece una locura lo que pasa es que claro como bien dices el sistema autonómico no tiene freno competencial entonces ha habido un desarrollo autonómico que es una locura que ha sido peor que un estado federal no 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 pero es que hay el factor emocional una cantonización de España en federaciones lo único que incurriría ya es una destrucción una implosión del propio concepto de país que eso no pasa porque el sistema autonómico si no tiene un control como tiene un estado federal si pero tiene un vínculo emotivo es que yo bueno un vínculo emotivo quiero decir que el sistema autonómico su propio desarrollo ha dado lugar a una declaración unilateral de independencia en Cataluña un robo masivo de gente utilizando las instituciones autonómicas el estatuto empezamos con el estatuto que dijo el sistema autonómico y el desarrollo de manera paralela de instituciones a nivel de hacienda propia eso lo ha utilizado todo con los fondos autonómicos el problema ha sido el destino de los fondos autonómicos claro pero eso no quiere decir no no pero no quiere decir el control por parte de los diferentes gobiernos o unas cesiones que no debía haber habido por ejemplo unas cesiones pero eso no es culpa del estado autonómico vamos a ver el estado no ha controlado porque Extremadura podía haberle pasado lo mismo o sea ha gobernado el soy un montón de años pero porque no tiene el propio estado herramientas de control efectivas la inspección del estado no ha estado en Cataluña no ha habido un control o sea que un estado federal jurídicamente tiene mayor control es culpa de la dejación de funciones Vara también ha negociado su tren para que los diputados socialistas votaran lo que pasa es que no pide la independencia sí sí había un diputado del partido socialista por Cáceres que estaba haciendo chufas del tren dice no no me voy corriendo y voy a coger el tren a mí no me asusta un estado federal no me asusta un estado federal tampoco me asusta una república tampoco me asusta te lo digo así de claro pero porque además hay modelos ¿Una república la francesa unitaria? hay modelos sí ¿por qué no? no no ¿por qué no? o una república alemana o una república porque vamos a cambiar de modelo de estado si este funciona si este funciona y el rey es una figura como jefe del estado que representa cambia al rey por un presidente por un presidente de la república creo que ya os estáis yendo por bosques ajenos al debate que teníamos hoy planteado vamos a ir cerrando la encuesta que les proponíamos esta noche les preguntábamos si ustedes creen que algunos diputados socialistas deberían haberse saltado a la disciplina de voto para evitar la investidura de Sánchez y a estas horas han contestado que sí un 67% que no un 33% les dejamos los teléfonos abiertos por si desean seguir votando don Ricardo Chamorro muchas gracias por habernos acompañado un placer en este primer programa del año gracias por haber estado con nosotros gracias Juan Carlos Bermejo un placer y ya nos tendrá el corriente de que pasa con Ciudadanos por supuesto porque esta primavera va a ser calentita Borja Gutiérrez gracias por haber estado con nosotros y gracias Juan Antrejo por haber acompañado gracias también a todos ustedes por estar con nosotros no se vayan ahora les dejamos con la película y nosotros ya saben les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables y y Gracias por ver el video.